Sina Cantepec se pintará de diversas tonalidades al celebrar este domingo la carrera Color 5K a partir de las 9 de la mañana y que tendrá como sede la Plaza Estado de México de dicha demarcación. Llevar a cabo este tipo de eventos en cualquier municipio es pensar, pensar en trabajar en un tema verdaderamente importante que es la integración familiar. A través del deporte podemos integrarnos como familia, podemos de manera directa incidir en erradicar grandes males que lastiman a la sociedad. La justa más allá de la parte deportiva busca recrear a las familias enteras, quienes podrán asistir al evento mismo que tendrá un costo de 200 pesos. Ya es todo un éxito desde que ustedes nos acompañan, desde que nos permiten dirigirnos a la sociedad en general. Se espera una participación de 2.000 participantes desde el que corre como el familiar que va. Mínimo tendremos ahí la participación activa de 2.000 personitas. Este tipo de competencias, de acuerdo al EDIL, forma parte del plan de activación física del municipio. Y principalmente tengo que decirle a un sector que es muy importante al de los jóvenes. A través del deporte podemos generar salud, podemos generar condiciones de seguridad para apartar a ese sector tan importante de la sociedad. Apartarlo de algunas cuestiones que no le son para bien, como pueden ser adicciones. Por otro lado se busca acrecentar la parte de infraestructura deportiva en todo el municipio de Sinenacantepec, con una fuerte inversión. Un proyecto que espero que al inicio del próximo año, del próximo ejercicio, podamos estarlo ya haciendo realidad. Que es hablar de fortalecer las áreas deportivas de las comunidades. Estaríamos hablando de una inversión no menor a los 10 millones de pesos. Pero vale la pena. Vale la pena porque, repito, a través del deporte podemos erradicar grandes males que están lastimando a la sociedad. En Toluca, México, soy Octavio Rivas. Deporte es nuestro mundo. 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 Gracias.